Y es que como te decía al principio, comienza la cuenta atrás para uno de los eventos tecnológicos y de emprendimiento de referencia a nivel internacional que reúne y conecta cada año en Salamanca a los protagonistas del ecosistema emprendedor, startups, pymes, aceleradoras, inversores y mucho más. La séptima edición de Startupolet será la más internacional hasta la fecha y reunirá a un gran número de participantes de ambos lados del Atlántico entre el 6 y el 10 de septiembre en Salamanca. Y para contarnos todos los detalles y las novedades de esta edición, tenemos en el plató de negocios a Emilio Acorchado, CEO de Startupolet, amigo de la casa y de este programa. Emilio, ¿cómo estás? Pues bien, casi no te pillo en el taxi, casi no llegas, que estamos en directo. Bueno, estamos en Rob Show total, en gira, en gira, estamos dándole duro y si hay... Y Madrid ya está colapsada, Madrid ya es como pre-COVID. Bueno, qué bonito, ¿no? Volver a ver energía, esperanza, posibilidades, grandes empresas que están... Nos encanta contar esto aquí. En inclusión total, ¿no? O sea, que eso es lo que queremos contar y eso es para lo que queremos generar otra nueva edición de Startupolet y agitar de nuevo el ecosistema. La séptima, que ya tiene fecha, que es un espectáculo, pero bueno, por si alguien en el mundo no conoce qué es Startupolet, vamos a empezar recordando qué es Startupolet. Bueno, pues es un evento que pone en el centro a las Startups y lo conecta con todos los actores del ecosistema, inversores, corporaciones, aceleradoras, medios de comunicación, gobiernos, instituciones, universidades, que juegan un papel muy importante y este año también todo lo relacionado con la innovación rural que le estamos dando ahí un golpe fuerte porque más que hablar hay que hacer y así que estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, además, justamente hace unas semanas nos contabas esta iniciativa rural con el proyecto REINA, que está apoyado por organismos europeos de todo tipo. Cuéntanos cómo va. Pues muy bien, la verdad. Seguimos conectando con la comisaria europea de innovación, Marilla Gabriel, que es quien, junto con Startupolet, son los impulsores de la Plataforma Europea de Innovación Rural, REINA, y la verdad que creciendo sin parar y con ya vistas a Startupolet para que en el evento haya un vertical de innovación rural en el que ya se están apuntando un montón de actores que están apoyando todo este tema del desarrollo rural, servicios, posibilidades. Así que, la verdad que encantador, Marilla. Bueno, pues como tiene que ser. Desde luego, Startupolet ya es un evento de reconocido prestigio. Aspiráis al final a convertirlo en ese encuentro, en ese evento tecnológico a nivel internacional. Cuéntanos qué pasos hay que hacer para conseguir esto. Bueno, como evento te refieres, pues fíjate, trabajar con una aspiración global y escalar, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues tener desde el minuto uno una ambición global. Eso pasa por conectar con muchos gobiernos, con muchos países, con muchos ecosistemas, con las asociaciones de Startups nacionales, y lo mismo con las asociaciones de fondos de inversión de Venture Capital, con las cuales estamos teniendo una relación con muchísimos países increíble y eso está permitiendo que, por ejemplo, muchas delegaciones de Startups latinoamericanas, europeas, vengan a Startupolet y convirtiéndonos en la principal puerta de entrada al ecosistema europeo para esas Startups y ese ecosistema latinoamericano. Eso más trabajar de la mano de la Comisión Europea. Este año tenemos confirmado ya la participación de la Comisaria Europea de Innovación, de la vicepresidenta europea, también Dubranca Suica, y, bueno, muchos países, muchos medios de comunicación, irlandeses, mexicanos, europeos, españoles, porque al final el que no vende y comunica, ya sabes que está muerto. Está claro. Que lo llegamos aquí... Hay que decirlo, hay que decirlo. Aquí lo recordamos constantemente. Bueno, desde luego, lo que pasa en Startupolet, los que llevamos varias ediciones, varios años yendo, el año pasado nos quedamos sin poder ir, sin poder celebrarlo. Se hizo virtual como se pudo. Cuéntanos, ya hay fecha entre el 6 y el 10 de septiembre, la séptima edición en Salamanca. Va a ser híbrida, cuéntanos las novedades y cuéntanos qué se van a encontrar allí. Bueno, pues así es. Del 6 al 10 de septiembre, Salamanca, como dices, queremos contar con todo el mundo. Eso significa que del 6 al 7 de septiembre lo haremos digital y del 8 al 10, para todos los que sí nos podamos reunir, pues será de forma presencial. Novedades, pues bueno, tenemos unas verticales con corporaciones, inversores muy potentes en el sector energía, sostenibilidad. También estamos trabajando muchísimo en el sector espacio, aéreo, movilidad, todo el tema de innovación rural. Y bueno, luego, por supuesto, ese pabellón de universidades desde el cual apoyamos el emprendimiento, desde las instituciones y las universidades públicas, que es muy importante que todos nuestros estudiantes universitarios desde el minuto uno empiecen a tener en su cerebro la dimensión del emprendimiento y que luego la utilicen o no. Y para eso hay que ir a eventos, entre comillas, muy populares, como Startup Olet, donde tienes posibilidades de una manera muy sencilla conocer cómo con un proyecto, un MVP, un prototipo, puedes empezar a hablar con los inversores, con los Birnis Angels y empezar a generar oportunidades. Y como estos chicos, que me dan una envidia y ya le mando la enhorabuena brutal, generar de verdad posibilidades. Y fíjate, estamos hablando de crear 500 puestos de trabajo. Espectacular. Tengo que decir que nuestro último caso de éxito, además con una Startup salmantina, va por ahí. Ah, sí, pues hay que traerles. Hay que traerles, se lo comentamos. Este es el escaparate para todas las Startups. Bueno, además, uno de tus lemas es la democratización del ecosistema emprendedor. ¿Qué es para ti eso? Bueno, significa que al talento, independientemente de dónde venga, de cómo venga y las posibilidades que tenga, hay que generar todo tipo de posibilidades y sinergias. Y eso es lo que hacemos desde Startup, crear las mejores redes donde aquellas Startups que se unen pueden empezar a conectar y obtener, bueno, esas reuniones de una manera muy organizadita, muy clara, donde unimos a la demanda con la oferta y generamos esos casos de éxito, esas sinergias, esas inversiones, esos éxits. Y al fin y al cabo, con el objetivo de crear trabajo y posibilidades. De crear trabajo, de crear oportunidades y crear esas posibilidades. Porque lo que pasa en Startup Ole en Salamanca esos días, la verdad que es mágico. Sobre todo, yo no sé si es incluso la ciudad, ¿vale? Porque decimos que Madrid es el gran enclave y la gran puerta internacional. Pero en Salamanca se crea ese ambiente espectacular con, bueno, personajes y personas de todo el mundo, pero con una cercanía, es algo mágico lo que pasa ahí. Y encima en el claustro de la Universidad de Salamanca, que no puede ser un entorno más bonito, ¿no? Eso es, en los patios de Fonseca, de arzobispo Fonseca. Y bueno, al final, como dices, la ciudad se presta para hacer ese networking, encontrarte con todo lo más representativo del ecosistema emprendedor, tener una oportunidad de hablar con ellos, de conectarte y, bueno, hacer luego ese seguimiento, ese follow-up tan importante. Y como dices, yo creo que Salamanca es un sitio con mucho romanticismo y esos pasillos en esa feria que creamos en edificios históricos de un montón de siglos que conjugamos con la nueva tecnología de tecnología, drones, deep tech. Este año vendrán muchísimas startups de deep tech. Estamos posicionándonos como el primer evento para las startups deep tech europeo, porque al final Startup Online no deja de estar conectado con muchísimas universidades y esa ciencia es el paso, el primer paso para generar posibilidades. Y esas startups deep tech, así que ahí estamos. Pues desde luego ahí estamos, ahí estaremos también con vosotros, pero encima acabáis de terminar el Roadshow por Latinoamérica. Hace nada, hace un par de semanas hemos ido dando seguimiento por cada país. Bueno, también va a haber mucha presencia de inversores y fondos latinoamericanos en esta edición, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ha ido Latinoamérica y qué va a pasar? Pues vamos a contarlo en forma de números. Es importante dar cifras. Danos cifras. Más de 300 startups, más de 30 fondos de inversión internacionales, estadounidenses, españoles, latinoamericanos, brasileños, más de 300 reuniones one to one muy curadas, muy detalladas, y todo eso generando muchísimas posibilidades. Y lo importante es que todo eso queremos que venga a Startup Online, que toda esa potencia del ámbito del emprendimiento latinoamericano entre a Europa por España. Y para eso siempre tendrán que aterrizar en Madrid y luego coger un tren de Renfe hasta Salamanca, porque la gente ya empieza a hacer networking en la estación de tren de Madrid, hacia Salamanca. Efectivamente, que además lo preparáis muy bien, hay que decirlo, para que desde la estación de tren ya se empiece a calentar el ambiente y se empiezan a hacer esos negocios y esas oportunidades. Bueno, además contáis siempre con mucha representación institucional. También hemos hablado de cifras, pero también hay que reconocer todo el apoyo institucional. Bueno, este año, ¿qué personalidad se espera que inaugure? Ya se sabe, porque la primera inauguró Su Majestad el Rey. Como sabes, es el presidente del Comité de Honor de Startup Online desde hace ya varias ediciones y desde aquí agradecerle, por supuesto, a Su Majestad el apoyo. Por supuesto, está invitado, nos gustaría que viniese, sabemos que su agenda es muy complicada, pero ahí está la invitación. Y ya ha confirmado, fíjate, la comisaria europea de innovación, la comisaria María Gabriel y la vicepresidenta europea, Dubranca Suica, pero habrá más sorpresas, por supuesto. Pues bueno, desde aquí iremos contando todas esas sorpresas, seguro. Bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros espectadores? ¿Qué plazos hay para inscribirse? ¿Y qué tienen que hacer para ir? Bueno, startup.eu, entramos en la web. Si nos queremos registrar como startup, pues nos damos prisa, porque el Erdliber está acabándose ya, o sea, que hay que espabilar. Vale, hay que espabilar. Y luego, en junio, el que no se haya registrado ya lo tiene complicado porque estamos de verdad a tope. También con los patrocinadores de las grandes marcas también estamos cerrando la mayor parte de los stands, los espacios. O sea que yo diría que hay que espabilar, pero hay que espabilar. Hay que espabilar porque luego al final siempre llega el último momento y nos toca correr, no queremos dejar a nadie fuera y toca al final tener que hacer huecos y no, hay que hacerlo bien. Ahora hacemos el llamamiento, estamos a tres meses del evento y nada, esa invitación en tu cámara, ese llamamiento a patrocinadores, a startups y a todos los inversores que quieran formar parte del gran evento de emprendimiento en España. Pues como siempre, Mariló, espectadores de negocios de carne y hueso, estáis súper invitados, os esperamos en StartupOLE entráis en nuestra web, nos veis y del 6 al 10 la fiesta del emprendimiento tecnológico de las startups os espera en Salamanca y os esperamos con un gran placer y con mucha alegría y esperanza de generar un impacto y un retorno brutal para todos aquellos que participéis. Pues así será, desde allí estaremos además en directo dando cuenta y dando seguimiento de todo lo que pasa y contándotelo. Muchísimas gracias, Emilio Corchado, CEO de StartupOLE. Os esperamos, ya tenemos vuestros espacios preparaditos, así que allí nos vemos y como siempre, Mariló, StartupOLE. Nos vemos. StartupOLE.